Todos buscan como a comenzar Estamos muy olvidados La sedia y la incidencia Alimenta la dimensión Tiencias al cielo Y ganan dinero No entiendo paz Tiencias al cielo Si quieras aprovechar Que la imbecidad De la gente empieza a creer Que se va a salvar La gente vive en forma De ser un sueño El destino de la gente De la vida y de la muerte Si pudieras de mirar Que lo revuelve a pasar Pero no debería Por un tiempo que no puede pensar No creo Que el cielo Se abra y salga Un dragón Confiemos El tiempo será mejor